...del último tiempo fundamentalmente, pero quizás desde el inicio de la gestión. Por eso hay un alto endeudamiento, hay una tasa de interés que impide al sector privado poder acceder al crédito, hay altos niveles de desocupación, bajos niveles de empleo, altos niveles de pobreza, de indigencia. Así que mucha coherencia, yo no he visto, espero que mañana sí, sea ese, la palabra coherencia, el denominador común del escenario político, pero fundamentalmente económico que debe cuidar el Gobierno Nacional porque es responsabilidad de ellos hasta el 10 de diciembre. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Con respecto a su pregunta, la información que tengo es que el directorio del Banco Central está convocado para esta noche a las 11 de la noche, es la única información que he escuchado en los medios. Yo creo que en esas reuniones probable que salga o un CEPO ampliado, o alguna suerte de periodo ampliado. La verdad es que no tengo elementos para evaluar si esto realmente va a pasar, pero seguramente que a partir de mañana la situación de CEPO no va a ser la misma que hemos tenido hasta el día abierto. Las dos últimas preguntas.